... Llega, duro de domar, el analista político más confiable de la Argentina actual. El GPS periodístico que nos guía por caminos inexplorados de la información. Hoy nos despeja el panorama Mario Weinfeld. Hoy nos despeja el panorama Mario, querido. Un gusto, como siempre, tenerte todos los lunes, todos los jueves aquí. A propósito de un plan universal, social del gobierno, el plan Progresar. Así es, el plan Progresar se anunció, y no es casualidad, la misma semana que se anunció la devaluación en la Argentina. Es una medida compensatoria, claramente una medida reparatoria, que es el plan Progresar sintetizando mucho. Es un programa para jóvenes de 18 a 24 años. Que deben reunir una serie de condiciones de ingresos. Deben tener un ingreso personal y familiar bajo, por encima del salario mínimo vital y móvil. Y en esas condiciones se les paga, el Estado les paga, el Estado Nacional les paga un ingreso mensual de 600 pesos, de los cuales 480 cobran todos los meses, y luego explicaré el resto. Y a cambio, y los jóvenes tienen que estudiar. Tienen que estudiar, tienen que completar estudios. Pueden ser estudios educacionales comunes, primaria, si no terminaron, secundaria si no terminaron, universitaria, si lo están haciendo y están en ese nivel, o bien eso por el sistema educativo común, por el sistema educativo habitual, o bien formación profesional. Tienen que formarse en distintos... Oficios. Oficios, para aprender oficios. Que eso se puede aprender también en el sistema común, que tiene escuelas técnicas y demás, o en algunos institutos o organizaciones que capacitan para estas tareas y que están reconocidos por el Estado. ¿Cuál es la idea? La idea es doble, está cantada del momento. Un plan de ingresos para sectores vulnerables, ganan poco, si están en una situación, tiene algo que ver con la Asignación Universal por Hijo, justo cuando la Asignación Universal por Hijo deja de protegerlos a partir de los 18 años. Y por otro lado, inducirlos, o ayudarlos, o fortificarlos, sea en el estudio convencional, o sea en la formación de trabajo. Se han inscripto, se lanzó la inscripción y según anunció la Presidenta, luego confirmó ANSES, hay inscriptos 500.000, yo digo, uno dice chicos jóvenes, son adultos, son adultos en el sentido de que son mayor de edad. Hay inscriptos 500.000, de los cuales 185.000 ya están en condiciones de cobrar en marzo, porque tienen, no solo tienen que inscribirse y mostrar los requisitos, sino que tienen que mostrar a qué tipo de establecimiento van a asistir. Había programas a nivel nacional y a nivel provincial que cumplían, que concedían beneficios similares, pero tal vez menos generosos en algún aspecto. Por ejemplo, el programa AFIN en el Ministerio de Educación se permitía, se fomentaba que las personas que no habían terminado sus estudios lo hicieran, pero no recibían ninguna contraprestación. El joven, por más y mejor trabajo, el Ministerio de Trabajo, sí les pagaba una retribución, pero tal vez no tan importante y que no duraba tanto tiempo. ¿Por qué el universo en que se pensó, que pensó el gobierno, y que es relativo, porque esas cosas no están tan calculadas o tanta medida, es un millón 500.000 jóvenes? ¿Por qué se inscribieron hasta ahora 150.000 o 500.000 sin redondear todo? Porque es un conjunto muy diverso de jóvenes el que hay en juego. Uno puede pensar, en este plan, si no gana, puede haber un chico o una chica universitario que vive en una familia que pertenece a un núcleo social muy humilde, que con gran esfuerzo y sin ganar el salario mínimo, lo envían. Esa persona tal vez capacita bastante para inscribirse, pero también están en ese universo los jóvenes que por ahí ni estudian, ni trabajan. O que abandonan el secundario, ni estudian, ni trabajan, ¿no? Totalmente. Jóvenes que abandonan el secundario, y es más, el núcleo más grande es de jóvenes que no están en el secundario. Ahí está el corazón. Hay jóvenes que repiten, jóvenes que por razones de sobredad dejan de estar, jóvenes que entran y salen de la escuela. El nivel de desocupación, por otra parte, de los jóvenes, esto lo dijo la Presidenta Cristina, es el triple, más o menos, que el nivel común. O sea, anda 18-19%. Ahí hay un margen muy, muy grande desocupado. Entonces uno imagina, los que ya estaban en algunos planes, por ejemplo, del Estado Nacional, del Ministerio de Educación, de provincias, es fácil el traspaso. Hubo un traspaso a un sistema que es mejor, que es más equilibrado, que es más generoso, ese se puede hacer con relativa sencilla. Recordemos que son personas mayoreras y por lo tanto tienen que inscribirse ellos mismos. El que es más difícil es el del joven que está un poco alejado, que aparte tiene una cierta... No está contenido, tiene una cierta desconfianza respecto del Estado, tiene una cierta desconfianza en las instituciones, no quiere que lo vigilen y demás. En este sentido tiene que haber, aparte de la convocatoria que ya hubo, un fuerte trabajo territorial de organizaciones sociales, de militancia, de gobierno, de provincias, y eso se está haciendo, va a tomar un tiempo. Te propongo que hagamos un pequeñito corte de un par de minutos nada más y hacemos un poco la recapitulación. Lo redondeamos, dale. Vamos al corte, Chavo de José, compadre, está aquí el Duro de Omar. ¿Vale? Chavo de José, compadre, Que de pudor no sabe.